Piensa de mi tesis de la inexistencia del acuerdo firmado con las FARC, o dígame que es existente y entonces demuéstreme que la voz del pueblo no vale. Pero si más faltara, ¿no? ¿Qué tal? No, 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 doctor Fernando. El pueblo, como usted bien lo ha explicado, el constituyente primario, el soberano, sobre el que no hay absolutamente ningún papel, ninguna proposición, escúseme la expresión chimba, como la que utilizaron en el Congreso de la República, para darle validez jurídica a algo con algo que no podía dársela. Además, una simple proposición fue lo que le dio vida jurídica, entre comillas, a ese acuerdo que por lo mismo es inexistente, como usted bien lo dice. Y usted se pregunta en su editorial una cosa, doctor Fernando, y es ¿cuánto le cuesta al pueblo colombiano el acuerdo con las FARC? Y le tengo el dato. El pueblo colombiano paga de sus impuestos. Cerca de 10 billones de pesos anuales para hacer realidad lo que llaman la implementación del acuerdo, de lo que ellos dicen, se llama de paz. Es decir, ¿qué peso más o peso menos? El pueblo colombiano ha pagado 50 o 60 billones de pesos, como tres reformas tributarias de las que están en marcha. 60 billones de pesos, doctor Fernando, y esto se había planteado en un gasto de 128, 130 billones de pesos en los años siguientes. Entonces, todavía falta por pagar 70 billones de pesos, tres reformas tributarias. Pagarlos por una norma que no existe, o que digan lo contrario, o que digan que la voz del pueblo no vale. De manera que la voz del pueblo la contrariaron con una proposición en el Congreso y con una decisión prevaricadora de la Corte Constitucional. Es que es una corte prevaricadora, que duda cabe. Que nos digan cómo existe un tratado que ella revivió en contra de la voluntad popular que dijo no, no. ¿Usted se acuerda a la senadora Holguín diciéndole a sus colegas en el Senado de la República que no entienden de la palabra no? Esa es la pregunta que nos hacemos tanto tiempo después y le gastamos a eso 10 billones de pesos anuales. ¿Con qué arreglar el problema fiscal de Colombia? Si Colombia tuviera esos 50 o 60 billones de pesos adicionales, no tendríamos problema fiscal. Estaríamos al otro lado y el país estaría equilibrado. Y no tendríamos tasas de interés al 36% en las tarjetas de crédito. Estaríamos en el peor de los casos hablando de una reforma tributaria de 15 billones de pesos. Pero si fueran serios de ninguna reforma tributaria. Pero ahora se volvió costumbre para poder pagar los gastos suntuosos, importantes que tiene el gobierno Petro. Yo aquí quiero escuchar a uno de estos sujetos de Farc. Recientemente se firmaba el acuerdo. Cuando CNN los entrevistaba y les preguntaba qué iba a seguir, qué iba a pasar. Escuchamos uno de esos testimonios realmente vergonzosos para Colombia y el mundo. Aquí están. ¿Qué más obligaciones les resta a las FARC de aquí en adelante? Bueno, que eran las que se refieren a los recursos económicos. Que eso se está dando por las comisiones correspondientes. Faltan temas de los menores. También sobre la completa legalización de nuestros bienes. También sobre la completa legalización de nuestros bienes. A mí está claro la completa legalización de nuestros bienes. Pero decía Timochenko que no, que ellos no tenían nada, que tenían un par de medias. Decía Iván Márquez que ellos eran una guerrilla muy pobre. Doctor Fernando, se firmó un acuerdo de impunidad, de lavado de activos. Que lo único que ha servido es para que ellos vivan sabroso. Porque no los persigue la justicia, hacen política o hizo un faro moral para algunos sectores de la sociedad increíble. Y hacen las normas del constituyente primario que los rechazó. Es que se robaron el plebiscito. O mejor, doctor Fernando, nos dejamos robar el plebiscito. No lo dejamos robar. Nos fuimos a negociar lo que no era negociable y a discutir lo que no era discutible. No es no y se acabó. ¿Usted, pueblo colombiano, aprueba este acuerdo? Porque era para justificarlo jurídicamente. Para darle el respaldo que no tenía. No había nada que justificar y que explicar en el derecho colombiano lo que se había firmado con las FARC. Que el pueblo diga sí o no. ¿Usted se acuerda la cantidad de dinero que gastó el gobierno de Petro en publicidad? En ese tiempo, ¿se compró los medios de publicidad? ¿Los medios de comunicación? Se los compró. Se los compró. No, dinero, pero dinero a rodos. A rodos. Y sin embargo, el pueblo dijo no. Y no es no. Ese acuerdo no existe. Muy bien. Hace seis años exactamente cumplidos el día de ayer, el pueblo salió a contestar una pregunta muy sencilla. ¿Aprueba o no aprueba el acuerdo suscrito entre Juan Manuel Santos y sus amigos y los otros amigos, los de las FARC? ¿Lo aprueba o lo desaprueba? ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? Dijo no. ¿Y no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir no. Recordamos un debate en el Senado de la República con la senadora Paola Holguín, diciéndole a unos compañeros suyos de Congreso que no entendían de la palabra no. Bueno, la palabra no quiere decir que no. ¿Qué pasa? Jurídicamente, ¿qué pasa? Jurídicamente pasa que no hay nada por encima del pueblo, lo que significa que ese acuerdo firmado con las FARC y por el gobierno de Juan Manuel Santos no existe. Realmente repetimos con toda claridad para que lo entiendan, el acuerdo con las FARC no existe jurídicamente. Por eso fue un error garrafal desde el punto de vista jurídico salir supuestamente a negociar el acuerdo con Juan Manuel Santos. Nadie lo puede negociar. Al pueblo no se negocia. Al pueblo le preguntaron y al pueblo dijo no, con todas sus consecuencias. No quiere decir no, no al acuerdo con las FARC. El derecho colombiano y el derecho moderno todo tiene una estructura piramidal. Es decir, hay unas normas superiores y de esas normas superiores se va descendiendo hasta las normas que llegan a los casos individuales y concretos. Hans Kelsen, un gran jurista, bien es, austríaco en todo caso, fue el que propuso ese tema de la estructura piramidal del orden jurídico que es universalmente reconocido. En Colombia lo es, en todos los países de Occidente lo es. Y cuál es la norma primera, la fundamental, la última, la constitución dictada por el pueblo. La decisión del pueblo no tiene rebaja, ni discusión posible, ni aminoramiento, ni exceso, nada. La voz del pueblo es el tema fundamental, la norma jurídica fundamental. Luego, frente a eso, hay que mirar qué pasa con el acuerdo con las FARC, que no existe, no existe jurídicamente, eso no existe. Y hay que ver el gobierno del presidente Duque cuántos miles de millones de pesos le dedicó a cumplir lo que no existe y a invertir inmensas cantidades de dinero en lo que no existe. Cuando se obra de esa manera, cuando se controvierte la voz del pueblo, que es la voz de Dios, jurídicamente hablando, lo es, aunque a muchos no les guste, la voz del pueblo no es controvertible, no hay corte, ni constitucional, ni de ningún género, no hay congreso, no hay orden inferior que pueda estar por encima de la decisión popular. Entonces vienen los desastres, vienen los problemas, vienen los desórdenes, que es lo que tenemos en el acuerdo con las FARC, que lo están cumpliendo contra todo derecho, porque es inexistente y lo inexistente no se puede revivir, no se puede sacar del agua un ahogado para ponerlo a caminar. No, eso no es posible jurídicamente. Quienes negociaron el acuerdo, perdón, la decisión popular del 2 de octubre hace exactamente 6 años, estaban negociando lo innegociable y estaban hablando de un inexistente. Y lo hizo Juan Manuel Santos, de quien no es nada de extrañar, porque se conoce toda su capacidad de mala fe, mezclada con una buena dosis de ignorancia jurídica, y salió por el mundo diciendo que no era muy grave porque se había perdido, pero se había perdido por poquito. Hágame el favor, hágame el favor. Lo que era Juan Manuel Santos explicando en el mundo una derrota, pero sobre todo una decisión popular que hay que cumplir. De manera, queridos amigos, estamos frente a una supuesta norma jurídica, el acuerdo celebrado entre Juan Manuel Santos y sus amigos de las FARC, y frente a ese no podemos decir sino que no existe. Jurídicamente no existe, no que no sea válido. Entendamos bien, entendamos bien, hay una distancia muy grande entre la existencia y la validez. No se puede pregonar validez o invalidez de una norma sino a partir de su existencia. Si la norma no existe, no se puede decir que es nula, no se puede decir que es inválida. El acuerdo con las FARC no es válido o inválido. El acuerdo con las FARC es inexistente porque el pueblo dijo no. Y entonces aprovechando unas conversaciones con unas personas que se decían titulares del derecho del pueblo, lo que no existe, la Corte Constitucional y el Congreso, ni cortos ni perezosos, se fueron a desestimar la decisión popular. Y ahí estamos en lo que estamos. Ahí estamos cumpliendo lo que no se puede cumplir. Ahí estamos invirtiendo en lo que no se puede invertir. Ahí estamos aceptando representantes y senadores que no lo son. No lo son, no pueden serlo porque eso es derivado de un acuerdo inexistente. Inexistente, por Dios, entendámoslo bien. Me han dejado muy solo con esta tesis de hace mucho tiempo. La vengo pregonando porque está claro, el acuerdo con las FARC es inexistente. Entonces, hagan lo que quieran sobre ese esperpento, digan lo que quieran y digan ahora que hay que cumplirlo y que hay que invertir enormes cantidades de dinero y que hay que nombrar asesores en palacio y que hay que invertir en lo que dice el acuerdo en su sección tal y en su página cual. Todo es un sartal de mentiras y de imprecisiones jurídicas absolutamente inaceptable. El acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC, señores, lo repito otra vez para que no se diga que fui oscuro o que fui mediano en mis afirmaciones. Ese acuerdo es jurídicamente inexistente. No existe. Y lo que se ha hecho es jurídicamente inválido porque se desprende de un acuerdo inexistente. Es decir, no tiene soporte jurídico. Es decir, no tiene norma superior que lo sustente. De manera que en eso estamos y en eso seguimos. Y ayer se celebraron seis años y en el acto Tequendama hubo un acto muy bonito y se habló de las atrocidades que se han cometido por parte de las FARC y de los incumplimientos de las FARC a un acuerdo. Claro, acuerdo que no existe. Entonces las FARC se están comportando como tal frente a un acuerdo inexistente y nosotros los colombianos seguimos gastando enormes cantidades de dinero en cumplir lo que no se puede cumplir porque no tiene existencia jurídica. Hace seis años estamos cometiendo este esperpento jurídico. Que alguien diga lo contrario y que lo sustente con razones no existen y por eso se callan la boca y pasan de puntillas frente a este tema fundamental. La inexistencia del acuerdo con las FARC. La inexistencia del acuerdo con las FARC. La inexistencia del acuerdo con las FARC.